Dile adiós a las arrugas con estos toques en tu rostro. Para realizar, lo que deberás hacer es aplicarte un poco de crema hidratante en tus dedos y un poquito en tu rostro. Para las patas de gallo, deberás poner una mano mientras la otra da suaves masajes como estirando la piel hacia el cabello. Para las ojeras, con tus dos dedos, vas masajeando suavemente. Pasa a la entreceja. Mueve tus dedos dando toques. Ahora en las mejillas, masajeas con tus dos dedos y luego pasa al pómulo con los dos dedos también. En la mandíbula, cambias al dedo pulgar y mueves direccionando hacia el cabello y pasas al óvulo facial tocando una de tus manos tu boca mientras la otra masajea. Finalmente, pasamos a la marioneta, donde pones tu boca en esta posición y con tus dos dedos, vas haciendo masaje hacia arriba y de la misma manera empiezas para el cuello. Si llegaste hasta el final, escribe más joven con masajes. Dios te bendiga.